¡Listo! Bueno, pues ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Allá vamos. El Robux y yo a la tercera versión de la partida ultra rápida. ¿Va a coger el Compañabilidad? Porque ya que no me dedican los vídeos de Compañabilidad, pues él me lo va a coger yo. Vale, bueno, pues... Pues ahí tienes. Compañabilidad. A ver si te sale tan bien como la mía. Que no, que cabrón. Venga, va. Lo intentaremos, lo intentaremos. Que sí, hombre, sí. A ti se te da mucho mejor ese comandante que a mí. En este mapa... Ahora sabremos cuándo partida, ya verás. Dónde me emplazo. Porque me voy a emplazar, yo creo. En este mapa si me emplazo, podemos acabarla tranquilamente. Si quieres en... El sitio es este. Sí, ese de ahí. Sí, el sitio es ese. Poder cubrir la gasolina, las dos estrellas y una munición, casi las dos incluso. Él quiere coger la gasolina, ya hay unas paletas. La movida a este sitio que los arbolitos y esta basura no me dejan emplazar bien al principio. Pero bueno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La habilidad está lista. Estoy en camino, estoy en camino. No estoy en camino. Nada, nada, ese no va de ningún lado. También han caído los palitas, eh. ¿También? Perfecto. Sí, 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 bien. Perfecto, perfecto, bien, bien, bien. La movida va a ser ahora... ... mantener el punto lo suficiente para poder... En cuanto coja la gasolina, te hago un bunker. Me preocupa el flanqueo por aquí, que no me deje colocar. Es que voy a hacer un bunker para ese lado. Es más, voy a empezar ya. Todavía, ahí tengo que construir el puesto, es cierto. Fácil el bunker, de todas maneras, para allá. Ahí. Vale. Te lo hago aquí, eh. Vale. Pues entonces, mételo en el huequito este, mirando a la estrella y ya sabes. Vale, ok. Cubriendo la estrella y la entrada esta desde el otro munición. Bueno, ya está hecho. Ya estoy llevando. Me quedo en gasofa por si viene, ¿vale? Ok. Además, lo bueno que tienen los castellitos es que pueden combinar la fortificación con los... ...con el escalón de retaguardia. ¿Cómo combinar? ¿Pueden construir a la vez los dos? A la vez, sí. Ajá. No puede, por ejemplo, con la compañía de fusilero, esas cosas así no puedes. No te deja. No sabía yo, eso está bien. Vale, el mortero está hecho. Vale. Vale. Retiro, eh. Ok. Ya he visto, ya he visto volarlo. Voy a preparar la ametalladora para esa... ...para esa bola. Sí, yo estoy sacando... de golpe. ¡Me ha pillado! ¿Cuántos palas me han pillado? Vale, tienes ametralladora ya, ¿no? No, me han muerto todo No, 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 ya lo haces No, si no, lo estoy girando, pero es que me lo flanqueo por los dos lados, ¿sabes? Vale, hombre, justo lo he ido a retirar y me lo han... El problema es que me lo han flanqueado también por los dos lados Nada, te apoyo Han tomado un punto de captura La ametralladora, la ametralladora Ya estoy disparado Que no la mato, pero... Síguele, síguele, síguele Va, nada, nada, mantén a los volgers a raya y ya está ¿Tienes a los ingenieros? Te los han matado Bien, me los han matado Repárame con el escalón Porque si no se me va a quemar Adelanto línea para dar tiempo a reparar, ¿vale? Bien, bien Tengo que plantearse el bóforo, pero es que no tengo espacio O sea, no hay un sitio en el que pueda construir aquí Bueno, aquí no me queda otro Venga, muchachos Pero no me gustan nada Prestad atención, órdenes Cañoncitos Uah, eso sí que me gusta poco Va a haber que presionarlos aquí El enemigo ataca una de nuestras posiciones En la casa Ese mortero va a caer con los cañoncitos, ¿no? ¿Lo has frenado? Con que no dispare, vale He intentado, sí Buah, le ha caído encima al mortero Ya está, me apaño Ya estoy capturando el resto, aquí lo defiendo yo bien Tienes que tirar a la casa, ¿eh? Ok Tengo semiorba de fuego aquí, pero ya tengo el bóforo montado Voy para allí, voy a tirar artillería y derribo la casa Ya está Ya está, no me ha hecho ni falta Perfecto Ah, es una picadora, no es un semioruga de fuego Venga, no se morirá, ¿o qué? Dale, ya está Me retiro, que me he encontrado aquí por detrás todo el burlardo Ah, el mortero mío los está mermando ya, pero... Ten cuidado que no te pillen por aquí en la retirada, ¿eh? Que no te vayan a entrar por aquí y por aquí, y luego en la retirada te revienten Tengo la metralleta ahí Mmm... ¿dónde? Ah, el búnker, bueno Aún así no te pierdes demasiado Claro Lo bueno es que mientras vayas dando visión, el mortero se va a poner las botas Están atacando uno de nuestros emplazamientos Cañón antitanque listo para reventar carros Un saludo ¡Vamos, todos! ¡Ajá, el tren! ¡Vamos! 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 Lotación de bobo ¡Habiendo fuego! ¡Morre! ¡Morre! Emplazamiento bajo ataque ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, allá! Lanzo de artillería ahí a la base esta. O a esta tropa. No, no me da tiempo. Lo voy a retirar porque si no lo voy a perder. ¡No! Estoy... ¡Hala! Se atascó el pelotón con la tropa, tío. ¡Venga! No, nada. Avanzo a la base de tanques ya porque tenemos las dos gasolinas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Llegan orden! ¡Muy bien! ¡Pasad los suministros! ¡Muy bien! ¡Vamos! Vaya, vaya a los tíos malos, ¿sabes? ¡Nos tenemos un té! ¡Hora de irse! ¡Ah! ¡Somicos de terror! ¡Se acabó el descanso! ¡Más! 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 ¡Muy bien! Dos cañoncitos ya. Uf, aguanta que mientras te están tirando a ti estoy reparando. El mortero de 17 bajas lleva ya el cabrón. El puesto de mando de la compañía ya está terminado. Tengo la contra de la artillería ya también. O sea que esto... Me parece que sin problema. El tema es que los cañoncitos me están reventando con la base. Manténlas, mira. No hace falta que vayas. Mantente aquí y ya está. Ya sé que los cañoncitos te están dando caña pero... Tengo ese carambulazo de paso. Mi mortero está llegando ya allí también. Y de la que lanzo un cañoncito aquí, los 25 libras se responden. Es más, voy a ver si puedo hacer otro mortero aquí. Ahí viene. El enemigo ataca una de nuestras posiciones. Respondo con los 25 libras. Vale, perfecto. Estaba esperando el momento que atacara para recibir el... El cañoncito. Ahí van. Pañón, pañón. No lo ha matado, tío. Vale, vale, vale. Como no, mensaje recibido. Están atacando uno de nuestros emplazamientos. Cabrones, están metidos en el huequito entre la casa y... Y esto y lo dirán. La otra gasolina. Ya, ahora voy, ahora voy. Tengo el boforo a tiro. Y como están aquí metidos recuperando tropa, pues como que no le doy, ¿sabes? Tengo que presionar esto. O sea, la gasolina ya les entretengo con el buff. ¿Qué? Emplazamiento bajo ataque. Eh? Y vuelve a presionar cuando traen top shard estas. Y más 25 libras. Con eso gano tiempo. Se van a hinchar a la artillería. De pie. Se van a hinchar a la artillería. Ya voy para la sardina. No hay nada. Nuevas órdenes. Están atacando uno de nuestros emplazamientos. Dos raquetas en la falta de uno, eh. Me están haciendo aquí un sándwich curioso, están combinando los raquetes para parar el Bofor y me lo van a reventar, pero bueno, me defiendo. Un búnker se ha hecho ahí el cabrón. ¿Cómo vas con el de arriba? ¿Cuál? Vale, ya le he dado al mortero. No va a doler más que a nosotros. Buen trabajo armada lista para el combate. Bofors disparando. Ahí voy a sacar tanque, pero nada, estoy ahorrando para un Churchill, aprovechando que hemos tenido la gasolina, la vamos a volver a tener. Una a una. Vale. Estuca. Me imagino que te lo estará tirando a ti porque... A mí no me ha dado. Pues te lo ha tirado a ti, aunque no te haya dado. Ahora voy, estoy asegurando la gasolina de aquí. Tanque. Ok. Yo como estaba borrando para el Churchill todavía no tengo, pero tengo una titán que va a descender. Si te hace falta, retírate. Lo que estoy haciendo por hacer es, cogerboards, para ellos. Exacto. Estou saliendo. Pero esto no está caminando. Es muy fácil. Claro que es que... No se va a meter a los caraceres de Bajos. Algo que está robo y después le va a ganar. Dime. Tenga. Vale, Churchill en camino, tengo 25 libras con metralla y ahora cuando salga el Churchill voy para allí y residenciamos si no se van todavía. Tengo artillería, si tienes para lanzar visión aquí, de la buena, además. No, no tengo. Vale, pues ya me acerco yo con una tropa. ¿O la metralladora se la habrá llevado? Sí. El flak está ahí, espero que no me vea. No me vea, ¿no? No veo, no veo, no van las coronas. ¡Ey, al, mueves! Iniciando ondanada de artillería. Artillería sobre el objetivo, disparando. Ya tengo el Churchill, está en camino. ¡Sí, artillería rica, rica, rica! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No tiene minutos. Mal récord, ¿eh? Ni una puta carga, tío. No ha caído ni una carga. Bueno, no ha hecho falta. Pues bastante. Y eso que se lo he hecho uno. No ha hecho falta más. La cosa es que con los cañoncitos hemos andado finos con la artillería y la contra artillería y así. Y la presión constante no le he dejado dar caña. No, y el tío no podía sacar los muertos de lava. Si los tenía más... pegándome casi que... Pues sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí ha estado la partida ultra rápida y tenían nivel. Ah, ¿sí? Si no lo habéis dado, tío. Sí, 300 robotas. Dos OKV han caído en la tercera partida ultra rápida. Perfecto.